Policía Román presenta acá en la cobertura de Juegos Deportivos Nacionales y estamos en el gimnasio de la Ciudad Deportiva de Bajanero de San Carlos en un llenazo totalmente completo del gimnasio en el cual, bueno, estamos acá viendo el partido que juegan los cantones locales nuestro cantón, el equipo de San Carlos contra el cantón de Heredia en un partidazo que está jugando acá en la Ciudad Deportiva San Carlos que tiene bastantes posibilidades de llevarse el oro juega con uno de los equipos más complicados que es la escuadra herediana el marcador, el marcador está en este momento, vamos a chequear bien el marcador información que tenemos a nombre de Suzuki Suzuki que está en Ciudad de Quesada, 500 metros norte y 50 metros oeste del mercado municipal, ahí está Suzuki que tiene importante variedad en lo que es motocicletas y mucho más Suzuki que le brinda gran variedad seguimos viendo lo que es el partido baloncesto avi, 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 avi Por supuesto, en ella juega mi hija, y este es la número 13, Tatiana Chafón. Excelente, ¿y el partido cómo lo hizo? Muy bonito, muy bueno, nada más que le sirve a ellas de motivación, pero realmente ellas tienen que medirse con equipos más fuertes, que es donde necesitamos de cada una de ellas. Un partido que se va ganando gradamente, ¿verdad? Sí, Heredia es un equipo muy joven que está empezando, creo que también lo ha hecho muy bien, son chicas que no se han dado por vencidas, hay que felicitarlas, y las chicas de nosotros pues tienen un poco más de experiencia y las han puesto en práctica. Gracias, parte de la cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales acá, de Publicidad Romana, que tenemos en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Baleario, San Carlos.